Estoy grabando, vale? Hola! Saluda! Hello! Prisci! Prisci, saluda! Prisci! ¿Cómo pasa? Saluda! Venga, venga! Ah, que tonto! A ver, Luisa! No, me ha grabado el francés conmere, que me va a salir la otra A ver, Miriam, Miriam, mirame Miriam, mirar so! Miriam, mirar so! Hola, Elena! Hola! 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 Muchito! Yo quiero salir también! Es una pel端 de la vie Es una pelis buena De aquí a la Luz Que les de las sombras Quien nos ha Jingle Que les Gaming Aquí a Luz ¿Aquí a la Luz? ¡Gracias! Food introduesty �